A través de redes sociales, circula la noticia del terrible fallecimiento de la influencer, activista y fundadora de Coacolandia, Elena Larrea. De acuerdo con internautas, la causa del deceso se debió a complicaciones tras una cirugía estética, aunque hasta las 10 horas de este 20 de marzo, esta versión no ha sido confirmada por familiares. Por medio de una publicación, el Movimiento Animalista de Puebla, con quienes trabajaba de la mano, lamentó el deceso de la defensora de los animales. Lamentamos el profundo fallecimiento de nuestra compañera de causa y amiga Elena Larrea, fundadora de Coacolandia, aguerrida, activista y protectora de animales. Su huella permanece en nuestros corazones y de los animales rescatados por ella, se lee en el post. Su amor por los caballos orilló a Elena Larrea a abrir una cuenta en OnlyFans, con lo que mantuvo el santuario Coacolandia, donde cuidaba y rehabilitaba equinos. Su perfil azul de contenido para adultos se convirtió en una cuenta con causa, ya que el 100% de los ingresos eran destinados para el rescate y rehabilitación de caballos que sufrían maltrato. Asimismo, utilizaba sus redes sociales para presionar a las autoridades e impulsar sanciones contra el maltrato animal en Puebla.